¿Qué es lo que estoy bien chido? Un, tres, cuatro Acaríciame Despozco lentamente sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una gran hora Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas solo de mí Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que lo sepa, lindo nombre O el mañana puede ser, quizá otro hombre Que el que sea en mi lecho, así no me va Acaríciame y ándeme tanto el dolor de tu piel Acuérdeme, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que el otro abrazo igual de mi pasión Que vibra como tu amor Con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como un tricotillo Acaríciame y entrégate como un tricotillo Y que importa que lo sepa, ni tu nombre Y que importa que lo sepa, ni tu nombre O el mañana puede ser, quizá otro hombre Acaríciame y despedida como un tricotillo Acaríciame y bésame tanto el dolor de tu piel Acaríciame y devuélvete como un tricotillo Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que el otro abrazo igual de mi pasión Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que vibra como un tricotillo Que vibra como un tricotillo Con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como un tricotillo Acaríciame y entrégate como un tricotillo Acaríciame y despedida 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 como un tricotillo ¡Suscríbete al canal!